Houston, conocida cariñosamente como la ciudad espacial o la ciudad del futuro, es una metrópolis dinámica ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos. Con una población diversa y vibrante, Houston es famosa por su espíritu emprendedor, su industria energética y su contribución significativa a la exploración espacial. A lo largo de los años, ha experimentado un crecimiento impresionante, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes y económicamente influyentes de los Estados Unidos. Houston es una ciudad que combina una rica herencia histórica con una moderna infraestructura. Sus calles están adornadas con rascacielos imponentes, que simbolizan su papel como uno de los centros empresariales más importantes del país. Además de su prominencia en el ámbito empresarial, Houston alberga diversas instituciones culturales y artísticas, que reflejan su diversidad. Desde museos de clase mundial, hasta teatros y galerías de arte, la ciudad ofrece un amplio abanico de opciones para los amantes del arte y la cultura. Esta maravillosa ciudad vio nacer a grandes estrellas de fama mundial. En pantalla te dejamos algunos datos sobre ellas. En resumen, Houston es una ciudad llena de energía y oportunidades. Su espíritu emprendedor, rica diversidad cultural y compromiso con la innovación han hecho de ella una ciudad única y en constante crecimiento. A lo largo de este clip, te compartimos algunas de las famosas que tuvieron el privilegio de nacer en esas tierras. Me gustaría saber si conocías el lugar de nacimiento de estas famosas modelos. En los comentarios puedes dejar tu opinión. Sin más que decir por ahora, te mando un saludo. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias.